Con el fin de hacer conciencia sobre la importancia del manejo de los desechos y residuos sólidos, recurso de agua y el cuidado de la flora y fauna, más jóvenes estudiantes de Pop Tumpeten comenzaron a recibir el Diplomado de Guardianes Ecológicos. La Delegación Departamental del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales es la encargada de impartir dicho curso. Los alumnos aprendieron sobre la problemática que causa los desechos y la forma en que pueden darle un manejo adecuado a través de la clasificación y separación en orgánico y la aplicación de las tres R's de reducir, reutilizar y reciclar en los centros educativos. Diario de Centroamérica Las Buenas Noticias también se cuenta.